Todos los impactos de van a presente. Agentes policiales y delincuentes protagonizaron una persecución que alcanzó varias calles de la capital y finalizó en las cercanías del Redondelmas Ferrer. Un empleado del fovial que se encontraba en la zona manifestó que se escucharon varios disparos. Venían así en la persecución y fue que los muchachos les venían respondiendo, pero sí les digo que eran varias detonaciones, pero sí que todos nos tiramos al suelo, sí todos. Según las autoridades policiales, dos sujetos que se conducían en este vehículo rojo no atendieron la indicación de alto que en reiteradas veces le hicieron al conductor. Durante el enfrentamiento, uno de los pasajeros resultó con lesiones y fue trasladado en esta ambulancia. Minutos más tarde, la policía confirmaba su fallecimiento. Una persona lesionada que luego es trasladada al hospital, lugar donde fallece. La PNC, que inmediatamente inició con las investigaciones, no descartó que los sujetos fueran miembros de pandillas y que al momento de la intervención policial ellos pretendían cometer un ilícito. Una patrulla lo interviene, se da a la fuga e inicia la persecución desde Juan Pablo II y Bolívar Constitución, haciendo un recorrido hasta este lugar. El carro no tiene reporte de robo, según informó la policía. Para El Noticiero, José Alex Pineda.